Bien, muy bien. Y justamente sobre esto vamos a hablar con, instantes con Daniel Scioli, porque dos afuera. No solo Garro, sino que Teddy Karagosian, que integraba el equipo asesor del presidente de la nación. Otro afuera. Yo te preguntaba hoy, asumo mi ignorancia, digo, che, ¿tan importante es este asesor económico empresario? No, es un empresario muy importante, muy reconocido. Bueno, integraba, precisamente le integraba el comité asesor en el tema vinculado, precisamente, a la cuestión laboral. Estaba elaborando un proyecto de flexibilización laboral. Y bueno, pasó todo esto. En un nartito está Daniel Scioli y también vamos a hablar con Lilia Lemoyne. Exactamente. Que está en los estudios de Adubose. Va a venir Caruso Lombardi. Y también vamos a hablar del tema, obviamente, de toda esta situación, de qué pasa con los festejos, de cómo cosas privadas, bueno, hacerse públicas, generan todo este desastre. Pero, antes que nada, tenemos información urgente. En el caso lo amo. Y vamos a seguir con el caso Loan. También estamos, precisamente, en Corrientes. Hay información de último momento que está ocurriendo ahora en el caso Loan. Estamos con Sergio Farella. Está recontrainformado. Bueno, Sergio, y acá va a determinar una declaración importante, ¿no? Sí, es la del tío de Loan, ¿eh? Que recuerden ustedes, Antonio Benítez, es este hombre que fue al Naranjo con Loan, otros chiquitos y otros dos detenidos, y que él sostuvo de que Loan se perdió. Es decir, sostiene esta versión... En la declaración que acaba de terminar, reitera esta... Exactamente. Desde el penal del Chaco, donde está detenido, hubo un zoom, fue por indagatoria, duró varias horas, y él dice, Loan, se perdió. Es decir, recordemos que su propia mujer, la Udelina, había dicho que Benítez pudo haber sido, según cree ella, quien se lo llevó, quien lo raptó, quien lo secuestró. Bueno, Benítez dice, esto es falso. ¿Qué quiere decir? ¿Que volvemos a la primera de las versiones? Volvemos a la primera de las versiones, según Benítez, ¿no? Él además agregó otro dato que es interesante, que cuando apenas lo detienen, en la comisaría 9 de julio, recuerden que esta causa fue teniendo detenidos por parte, los primeros tres detenidos. Esto, Sergio, es lo que acaba de declarar, ¿no? Esto acaba de terminar, sostiene que Loan se perdió, dice, me metieron preso en la comisaría 9 de julio y me torturaron para que yo me haga cargo de la desaparición de Loan, para que directamente él se auto-intimine, ¿no? Es fuertísimo, ¿no? Es fuertísimo, porque otra vez empieza... Esto es un tema importante, ¿no? Dentro de la declaración. Dentro de la declaración. Había sido torturado en la comisaría. Por Maciel. Maciel, comisario de 9 de julio, detenido, y en esos primeros días Maciel no estaba detenido. Era el que mandaba, digamos... Era el que mandaba a las fuerzas provinciales ahí en Gosh, en 9 de julio sobre todo, buscando a Loan. Él dice, me metieron preso y en un calabozo me torturaron, concretamente le dieron piñas, bueno, obviamente a premios ilegales que él denuncia y dice, estaba Maciel, él quería que yo me haga cargo de esto. Esto acaba de ocurrir, pues ahora es todo contra todos, ¿no? Es todos contra todos, evidentemente nadie da un solo dato de dónde puede estar Loan. La justicia los acusa a todos, dice, los siete son responsables. Empezó a declarar a la Udelina, que volvió atrás con esa famosa versión del accidente, dijo por qué. Ahora vamos a ir a eso. Que vamos a ir a eso. Declaró Ramírez, Fierrito Ramírez, que es otro de los acompañantes al Naranjo, y ahora acaba de finalizar la declaración de Benítez. Esto hace minutos nada más, donde dijo, Loan, para mí, se perdió. Bien. Y, digamos, vos lo dijiste bien, ayer la Udelina, hoy Benítez y Fierrito. Y mañana hay una declaración importante de dos personas. Sí, Pérez y Caillaba, el ex capitán de la Armada, la funcionaria del 9 de julio, los dos están detenidos. Este es el matrimonio. Este es el matrimonio. Que se sospechó cuando salieron, se fueron a hacer un estudio médico, no sabían si tenían marcas la camioneta. Ellos están implicados en las dos de las versiones. Versión accidente, iban a bordo de la camioneta, supuestamente que atropelló a Loan, según la Udelina. Y que tenía sangre y que hicieron el ADN. Le hicieron un ADN que todavía no se tiene el resultado. Lo van a acotejar con el ADN. Pero ahora a la Udelina dice que fue un invento eso. La Udelina dice, esto fue un invento, me pusieron 50 mil pesos para que yo mintiera, me amenazaron, da el nombre de quién, ahí aparece un abogado, aparece un senador provincial que ya está bajo el radar de la justicia, que está empezando a investigarlo. Incluso mandaron una citación al Senado de la provincia de Corrientes para hacerle un pliego de preguntas. Bueno, hay que ver qué surge de eso, pero efectivamente se ha agitado muchísimo la causa en el día de hoy. Ahora vamos a ir a corriente con Paula, pero Sergio, la Udelina menciona a este senador como que fue conductor de la... Porque el relato de ella es como que la secuestraron, la tenían, digamos, llevando... Secuestrada, apretada. Apretada. Claro. ¿El senador dónde aparece? Codazzi la saca de su casa junto a su hija Macarena, hay un intercambio de vehículos a mitad de camino y ahí aparece otro auto que está el senador, según ella dice, lo reconoce por su estado, por su apariencia física, Diego Pellegrini, que le habla de una manera intimidante y aparece un chofer. Menciono al chofer de apellido Miranda porque este chofer también está citado para la semana que viene. Es decir, empieza a abrirse esa trama, si se quiere, política que hubo con ese primer puntapié de la declaración de la Udelina. La pregunta es, ¿qué ha sido un senador ahí? ¿Qué ha sido un senador ahí? Es totalmente extraño, figura. Un abogado, según la Udelina, apretándola, haciendo que practique una declaración, aparece un senador que uno se pregunta, ¿qué tiene que hacer ahí? La acompaña a la Udelina a la fiscalía y después, bueno, todo lo que ya conocemos con esa versión del accidente y ahora la Udelina dice, la dije porque me apretaron. Bien, vamos a ir a corrientes. Ahí está Paula. Paula, bueno, a ver, declaración de la Udelina, la sobornaron, la declaración de Benítez, se perdió, debe ser un polvorín, Julio, ahora. Sí, principalmente hoy la más sorprendente noticia es esto que está contando Sergio, ¿no? ¿Cómo se mezcla la política en una causa judicial? ¿Qué hacía un senador yendo o acompañando a la Udelina a declarar a dónde? A la justicia de corrientes, hacer una denuncia que hoy, según la Udelina, fue mentirosa, fue empujada por su abogado, José Codazzi, que le dijo que invente eso para... Aclaremos una cosa, ¿de quién es el senador para identificarlo políticamente? Diego Pellegrini, por ahí ustedes tienen la información, la verdad es que no puedo decir exactamente, lo que sí se sabe es que hoy lo están citando a declarar, es un senador por la provincia de Corrientes, un senador vinculado al gobernador. ¿Qué no se entiende en calidad de qué? ¿En calidad de qué la acompañó, eh? Es un senador, digamos, del radicalismo, del sector de Valdés, que acompañó a Valdés incluso a ver al Papa Francisco, lo integró a la comisión, o sea, es un senador importante en la provincia. Sí, porque ahí también hay una pelea política dentro del mismo radicalismo, ¿no? Colombia por un lado, Valdés por otro. Mira, nosotros acá la verdad es que nos vamos enterando de todas las noticias políticas, pero está más centrado en lo que es la búsqueda y los testimonios que lleven a decir qué pasó con Loan, pero por supuesto que llegan estas informaciones y acá en 9 de julio sorprende y no tanto, porque te digo que hubo los primeros días de la desaparición de Loan otros, que ya van a aparecer los nombres, otros políticos acá en la zona. Eso es lo que no se entiende y eso es lo que empieza a teñir todo de turbio, ¿no? La investigación los primeros días. Les digo que hoy se supo, por ejemplo, que el día sábado, 24, 48 horas después de que desapareció Loan, Macarena habló con el ministro de Seguridad, el ministro que hoy está renunciado, que renunció. Bueno, Macarena, 21 años tiene Macarena, es la hija de la Udelina y ella habló con el ministro. La verdad que no se entiende en calidad de qué, no se entienden esos llamados. Rarísimo, por eso te digo que hoy la política se está mezclando en todo este caso. Y mañana, bueno, lo estamos hablando con Sergio, de Clara Pérez y Callaba son dos piezas claves porque tanto en el tema del accidente, ahora descartado, como en el tema de la sustracción de Loan, están en plena escena, ¿no? En el centro... En el medio de todo. Yo le quería preguntar a Sergio, Sergio tiene más información judicial que yo, pero me parece que la declaración de Ramírez y Benítez están encriptadas justamente para que mañana cuando se siente la jueza frente a Pérez y Callaba no tengan las partes conocimiento de lo que ellos dijeron porque la de la Udelina sí estuvo, se estuvo publicada, pudimos tener acceso, pero no la de Ramírez y Benítez. ¿Es así, Sergio? Sí, sí, lo que está haciendo la jueza como estrategia es incluso no fija ahora la indagatoria, les avisa las partes media hora antes y bueno, obviamente todo esto para tratar de no mostrar todas las cartas, ¿no? Lo que pasa es que ya habiendo pasado un mes y pico ya mucho más no podés como una estrategia sorpresiva, me parece que ya ha pasado el tiempo. Vamos a reiterar, Sergio, lo que se sabe de la declaración de Benítez. Sí. Número uno. Que repitió la versión de que él fue al naranjo, a buscar naranjas, que peló esa famosa naranja y que cuando él pega la vuelta uno de los chiquitos, no, Loan, evidentemente, otro de los chiquitos le dicen que ahí se dieron cuenta que Loan no estaba, que había desaparecido. Bien. O sea, ratifica la historia inicial. Ratifica la historia inicial. Ahora les digo. Sí, sí. Sí, Paula. ¿Otra vez hablamos de que Loan se perdió? Si nos basamos en lo que está diciendo Sergio, ¿qué dijo Benítez? Otra vez tenemos que decir que Loan está extraviado ahí en el campo. Es lo que decíamos al comienzo, Paula, antes de conectarnos con vos, que es como un círculo vicioso eso donde nadie, no sabemos quién dice la verdad, quién miente, pero de Loan no hay ninguna pista. Pero parecería que esa versión está descartada para la jueza, ¿no? Mirá, la justicia habla de otro delito, ¿no, Pau? Sí. Dale, Sergio, dale. No, no, no. Dale, 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 vos, Sergio. No, que la justicia habla de otro delito. Yo le quiero decir que... Habla de sustracción y ocultamiento, que los siete hicieron eso. Eso está en el dictamen de la jueza, ¿no? Sí, descreen por ahora del accidente, descreen, por ahora estoy diciendo, de la trata de personas y descreen que el chiquito se perdió. Hablan de un delito concreto que es sustracción. Bien, sí, Paula. Les digo que todas las miradas hoy está puesta en Laudelina y en Benítez y que Benítez tiene que dar explicaciones, espero que le haya dado hoy en su declaración, de dónde estuvo entre las dos y media y las seis y media donde se lo vuelve a ver que va a nueve de julio. Porque desde las dos y media que él dice salir a buscar a Loan y las seis y media de la tarde donde a él se lo ve ya en cuero ir a nueve de julio, pasaron cuatro horas que no se sabe exactamente dónde estuvo buscando Benítez. Y esto lo sabe la jueza porque el teléfono celular de Benítez, según la acusación que hace la jueza, impactó en una antena en Mantilla y la única manera de que impacte tu teléfono en una antena en Mantilla, que es una localidad cercana, es que vos salgas a la ruta número 12. Recordemos que está la ruta 123 que choca con la ruta número 12 y la única manera de salir a la ruta número 12 si estás en el campo es pasando el Naranjal, pasando el campo de Pan y Agua, lugar donde se crió Benítez y donde trabajó durante mucho tiempo y después salís a la ruta número 12. Entonces, si la jueza tiene probado de que se trasladó, a través de su teléfono celular, que se trasladó Benítez, esto es lo que más le llama la atención. ¿Se trasladó en esas cuatro horas? Porque él dijo que estuvo buscando a Loan. Hoy, Paula y Sergio, hablamos con Burlando, que es el abogado de la familia y él dice que la Odenina sabe mucho más que está implicada en la desaparición de Loan, que no es una simple relata, que no relata cosas porque se le ocurre, no es un testigo, que está involucrada. Ahí está, Marcelo. Para mí, se lo llevaron. No sé quién pudo haber sido, si Ramírez, Benítez o Millapi. Bueno, ahí, acusando a su propio marido. Pero usted, vos, Paula, la entrevistaste un par de veces a ella. ¿Qué impresión te da? Yo entrevisté a Laudelina, pero principalmente entrevisté a Macarena, que es la hija. Y Macarena hoy dijo que también desconfía principalmente de Benítez. Dice que Benítez es capaz de hacer cualquier cosa. Pero hoy desconfía de que su madre tal vez esté tratando de salvar a Benítez por amor, por el vínculo que tienen. Pero no es solamente burlando el que está desconfiando de que Laudelina sabe más. Es su hija, es su hermano, el papá de Loan, José. Son también sus sobrinos. Porque recordemos que Mariano, el hermano más grande de Loan, se crió prácticamente con Laudelina. Es como su segunda mamá. Y él dice, yo cuando la veo, sé que ella sabe algo más. Y que por querer salvar a alguien, dice, por querer salvar a alguien, no cuenta todo. Pero recordemos que Laudelina es la que tiene contacto con el botín de Loan. La única prueba en la causa, la única prueba que nos lleva directamente al piecito de Loan. Entonces, lo que dice la jueza es, o bien ella se lo sacó, o bien a ella se lo dio la persona que tuvo contacto con Loan. Y esa persona sabe dónde está Loan. Bueno, Sergio, y Laudelina, básicamente, ¿qué es lo que dijo? Bueno, Laudelina, la verdad, no aportó un solo dato. Ella habla de suposiciones. Supongo que, y ahí entra en juego Benítez, Ramírez, que lo secuestraron. Supongo que ellos lo trasladaron a la camioneta de Pérez y Caillava y que de ahí se lo llevaron. Pero son suposiciones. No aporta un solo dato. O sea, lo más concreto fue que desmiente su propia versión. del accidente. ¿Y cuenta por qué? Cuenta porque supuestamente la amenazaron. Digo supuestamente porque hoy ya la palabra de Laudelina, habiendo ido de una versión a otra, es muy poco creíble. Claro, sí, sí. Y que le pagaron un soborno. Ahora, qué ambigua, ¿no? Escucho a Sergio y no lo puedo creer. Qué ambigua Laudelina cuando estamos hablando de su sobrino desaparecido. Yo creo que y se lo pudieron haber llevado. Yo creo que y hoy Laudelina llegó a decir que Caillava y Pérez tal vez se lo llevaron en la camioneta y para eso, sacando el tema del accidente, para eso a Loan lo tendrían que haber traído desde el Naranjal y cualquier persona que conoce el lugar sabe que no hay manera de traerlo a Loan desde el Naranjal, cargarlo en la camioneta y que nadie lo vea. Entonces, Laudelina sigue trayendo las miradas para acá, el botín acá, la escuela acá, la Ford Ranger acá, acá se lo llevaron y tal vez Laudelina lo que no quiere que nosotros veamos es que lo sacaron por otro lado. Seguro. Paula, gracias, ¿eh? Nos mantenemos en contacto. Dale. Bueno, Sergio, y el día viernes va a declarar Maciel, ¿no? Ahí hay mucha expectativa. Ahí hay... Pierri dice que va a contar cosas importantes, el abogado. Sí, hay una particularidad que la jueza Maciel lo cita en persona. Hasta ahora las demás indagatorias fueron vía Zoom. El día viernes, Maciel, bueno, lo defiende el doctor Pierri. Ahí se supone que, se supone, te digo, mejor dicho, hay muchísima prueba de las cosas que hizo Maciel. Pero tengo información de que el servicio penitenciario no recomienda trasladarlo por cuestiones de seguridad. Sí. Es medio raro. Es raro. O sea, un servicio penitenciario no puede garantizar la seguridad de trasladar a un detenido. De una de las causas tal vez más importantes del momento, ¿no? Estamos hablando. Porque no es lo mismo el Zoom que el cara a cara, evidentemente. Pero bueno, la jueza al menos lo quiere en persona al comisario Maciel. Hay que ver si de ahí surge algo, ¿no? Bien, muy bien. Sergio, gracias. Gracias por estar acá. Obviamente con el tema del día. Y nos metemos en el otro tema, Marcelo, que fue Menem y todos afuera. El garro, el que se cruce no le cae bien a mi ley. Lo he hecho. ¿Cómo dijo Javier? Lo he hecho. Sí, lo he hecho. He hecho unos cuantos de una lista larga. Bueno, este creo que va por el número... Si incluimos a Teddy Caragosian, ¿no? Sí. Y a Garro es el número 52. O sea que yo te iba a preguntar, digo, pasaron los 40, pero sí, los pasaron largos. No, no, no. Pasaron los 50. Mirá lo que dijo Garro, a ver. Creo que el capitán de la selección debe salir también a pedir las disculpas de ese caso. Lo mismo que el presidente de la AFA, creo que corresponde. Bien, muy bien. Ahí lo metió a Messi, se armó un lío, después tuvo los tweets, después Millet, digamos, se subió un tweet. Bueno, Lilia, ¿cómo lo viviste todo esto? Se armó un lío terrible el gobierno. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás? La verdad es que lo iba viendo un poquito por Twitter, estaba haciendo cosas, estoy viendo más en detalle ahora. No puedo creer que le hayan dicho a Messi que pida disculpas. La verdad, me pareció desubicado, me pareció horrible. Además, es eso, es simplemente por qué vos tenés que pedirle a un jugador que es estrella en todo el mundo, que realmente es un tipo que nunca trajo un problema, que tenga que ir a disculparse. Es solo corrección política. Pero por eso echa al funcionario que era la cara visible, por ejemplo, de la política para instalar el SAT en el fútbol argentino. No duró nada. Así es, mi ley. No sabría decirte que hay más atrás de todo eso, pero nunca es una sola cosa. Lo que sí creo es que, como argentino, yo no soy muy futbolera, y no soy fanática del fútbol, pero Messi representa algo para los argentinos. Cuando lo escuché, dije, no, además que yo estoy dando batalla cultural y que para mí la corrección política es una mordaza, es una mordaza para decir lo que pensamos, lo que sentimos, para decir la verdad. Justamente, ¿cómo desde mi gobierno van a decirle a alguien que es casi un héroe nacional que vaya a... Además, cuando está siendo atacado por todo el kirchnerismo junto, ¿no? Claro. Y, Caruso, ¿la reacción de los jugadores es algo normal? Bueno, el error fue transmitirlo. Claro, lo privado es privado hasta que es público. La canción es ignóloga y homofóbica. buenas noches para todos. Primero que, Messi no estaba ni en el micro, vamos a empezar por ahí, no estaba él, cuando estaban cantando seguro no estaba, primero. Segundo que, el argentino, vamos a llamarlo por nosotros, tenemos por ahí esa manera de cantar o decir las cosas como cualquier sudamericano que canta una canción en la cancha, no lo hacen con la maldad del racismo. Pero el mundo no te lo acepta, mirá lo que pasa en el fútbol. Mirá, yo vengo de Uruguay y tuve el mismo problema, porque a un referente le dije negro jetón porque me echó mal, entonces, por eso me empezaron a buscar roña por todos lados. El tribunal de ética argentino apareció de la nada, me suspende un año, pidió un año de suspensión para mí y 10 mil dólares de multa. Nunca había aparecido el tribunal de ética. Ahora, ayer, mis abogados tuvieron que presentar todo lo que correspondía para que me atiendan las cosas como tienen que ser, porque esto fue un tema que yo le grité al referir, referir, aparte ni negro es, y yo tengo cuatro negros en el equipo en Uruguay y no tuve problema de nada, tengo una relación enorme con ellos, pero en ese momento me salió, en vez de insultarlo, me salió decirle eso. Entonces, es una cosa futbolera. Y ya tengamos que cambiar a los argentinos y adaptarnos al mundo. Claro, pero lo llevamos al racismo enseguida y no es así, no es así. Bueno, Enzo Fernández pidió disculpas en forma inmediata. Sí, porque es una canción que ya la vienen cantando hace mucho tiempo, no es ahora. Sí, del Mundial. Hace un montón que la vienen cantando. Entonces, yo tengo una pregunta, cuando te gritan en la tribuna, gordo, vende vos, como qué sé yo, entonces, vos, 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 todo denunciado, porque me están discriminando, o no. Entonces, es duro también para uno, pero no se hace, acá no se hace a nivel racismo, eso que yo te digo. Te hablo en la parte futbolística. Ahora, si vos me decís, te tocó un referí. Pero viste, está bien, es cierto que vos decís, pero la FIFA, la AFA, la Comebol, tiene como, censuran muchísimo todos los cantos. ¿Andá a cantarlo en Inglaterra, España, Italia? Bueno, cabrón, te hago una pregunta, si ahora el tribunal de ética apareció de la nada, son todos jueces, fiscales, no sé, ni aparecen nunca en el fútbol, estaban todos viendo el Mundial allá con Tapia. Entonces, yo le pregunto, ¿por qué te mandan una multa? ¿Por qué te mandan? Pero a vos te persiguiás. Claro, bueno, ¿le van a poner una multa a los jugadores de la selección ahora? ¿Le van a suspender un año como me quieren suspender a mí? ¿Que yo tengo que estar apelando ahora? Entonces, eso es lo que yo te quiero decir. ¿Por qué te castigan con esas cosas que no tienen nada que ver? Justo me cayó, la verdad que, mejor imposible, justo la apelación mía fue hoy. No hago la casualidad, la casualidad. Ahora seguimos hablando hoy con Lilia también. Porque está el jefe, el que era el jefe de Garro. El jefe de Garro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andaba a él? ¿Cómo fue? ¿Le tuvo a comunicar usted? Él puso la renuncia a disposición a partir que tomó conciencia con su experiencia de la conmoción que había generado, si bien aclaró que lo había hecho a título personal, manifestando su obligación por Messi, pero las cosas tomaron tal dimensión que se analizó al máximo nivel del gobierno y se le aceptó la renuncia. ¿Se equivocó Garro para usted, Scioli? El mismo admite que se equivocó, porque aparte tocar el tema tan sensible como Messi que representa desde la calidad humana y deportiva un ídolo nacional y mundial y particularmente el presidente Millet y en distintas oportunidades, no ahora porque haya ganado una copa más sino en distintas ocasiones él destacó, fue un gran admirador entonces con un principio que tiene el gobierno que es muy claro y obviamente coincido que no se le puede pedir a un deportista o limitar lo que diga o lo que haga. Ahora Lemoyne, yo la estaba escuchando, una de las cosas que dijo, a veces lo echa pero no por una sola cosa, ¿Hubo otras con Garro o simplemente por esto? No, fue este tema pero vuelvo a repetir, él presentó la renuncia. No, bueno, está bien, le podría haber dicho que no y lo echó. presentó la renuncia, se aceptó y yo soy muy cuidadoso en ese sentido de las personas porque aparte de infectivas yo soy el máximo responsable de turismo, de deporte y de ambiente. Acá hay un plan de desarrollo del deporte que sigue adelante, prueba de ello los 300 deportistas olímpicos, paraolímpicos que van a participar en París, el programa de los clubes de barrio, la organización de los Juegos Cevita y así cada uno de los objetivos que tenemos. Y el presidente es un gran admirador, un gran convencido de la influencia positiva del deporte por una sociedad, de la salud y la educación. Él mismo vino a despedir a los deportistas olímpicos y paralímpicos, un hecho inédito y lo hizo el Senado. Ahora, Garro habló temprano, ¿no? ¿Usted qué dijo? ¿Qué día difícil vamos a tener? Con la experiencia que tengo las cosas las voy evaluando, manteniendo su desarrollo, hablé distintas oportunidades a lo largo del día con él y con el jefe de gabinete Guillermo Franco y el gobierno tomó esta decisión y punto. ¿Va a viajar a Francia usted con Millet por los Juegos Olímpicos? No, yo viajo el día miércoles, la semana próxima y me quedo hasta el sábado. Bueno, ¿a qué va a punto? La vicepresidenta fue durísima con Francia, sin poner la palabra Francia, pero estaba hablando de Francia. Millet retuiteó... País colombianista. Exactamente. Millet retuiteó a uno de los trolls más duros de La Libertad Avanza justificando la frase de racismo y de esa victoria Villaruel. Ahí está, ¿no? La frase de racismo y homofobia de la ciudad. La última parte, dice, ningún país colombianista nos va a amedrentar a referencia a Francia, ¿no? Sí, por una canción. Por una canción de cancha ni por... Decidir, bueno, por lo que pasó ahora. Después de todo esto, Scioli se tiene... Usted, Scioli, los deportistas argentinos tienen que pasar su montón de días en Francia. ¿En qué clima? Y Millet se va a ver cara a cara con Macron. ¿Cómo la van a pasar los deportistas olímpicos argentinos? El espíritu del movimiento olímpico es integración, convivencia... Siempre hay gente en las tribunas. Pero bueno, yo te aseguro que es un acontecimiento en máxima expresión del deporte mundial y nuestras delegaciones se han tomado todos los recaudos para cuidarlo y que puedan dar la mayor satisfacción al deporte argentino porque cada joven que va a estar viendo a estos atletas que hicieron un gran esfuerzo para llegar a esta instancia, seguramente le va a dar ganas de acercarse a alguno de estas disciplinas deportivas. Es un año de esfuerzo y tengo expectativa, como en Tokio obtuvimos tres medallas olímpicas y nueve paralímpicas, lo vi con la tenacidad que entrenaron y tengo muy buena expectativa. Y el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme a acompañar a estos atletas con una gran inversión para garantizarles las becas, los traslados. Y con respecto a esta polémica, ustedes me conocen. Yo creo que con todo lo prometido a la sociedad y las cosas, viva la libertad, viva la democracia, cada uno se prese. Bueno, mucha libertad no hay porque Garro vino a una cosa y vino a borrar. No, no, pero Garro vino a una cosa. Él le pidió a Messi que pida disculpas. Sí. O no. Y al chiquitar. Y cometió otro error porque él dijo no, no lo dije y en realidad había dicho. Bueno, pero después él puso la renuncia a disposición. Punto. Asunto terminado. La última, sobre esto, porque están llegando muchos mensajes. Dale. Dice, esto fue una jugada de Scioli para sacarse de encima Garro, que como todos saben es una figura que puso a Mauricio Macri. Y seguramente Mauricio Macri dará su opinión. Él metió la motocicleta usted a... De ninguna manera. Ustedes saben que... A Garro. Yo cuando corrí la lancha buscaba superar al otro, no hundirle la lancha al otro. No es mi estilo. Y fui construyendo a lo largo de estos meses una buena relación personal y de trabajo. Y seguramente una persona con experiencia va a tomar la posta y lo importante va a seguir este programa de desarrollo deportivo que tiene, inclusive recién hablaba con Caruso Lombardi, no con la experiencia que vivió en Uruguay. Un capítulo muy importante que son las sociedades anónimas deportivas. Que no es en contra de nadie, es a favor de los clubes que están convencidos que puede ser el camino para hacer una prueba. Estuvimos hablando y con la gente del AFA, ¿no? Que ya está en contra. Y si todo esto el gobierno le da mucha manija para tapar otras cosas. ¿Y por qué ellos resisten de tal manera? ¿Por qué no dejan que los socios de los clubes decían libertad? Yo pregunto, ¿no está bueno que esté la alternativa de que puedan mejorarse las instalaciones de los clubes? Que los deportes varios que se practican los clubes que está previsto en la reglamentación y está previsto en la ley, en el DNU que tiene fuerza de ley que está vigente y que aparte un hombre con la experiencia de Sturzenegger, el presidente Miller le confió la responsabilidad de ir avanzando en esto. Porque fue casi el primer hecho que tomó Sturzenegger. Va, fue el primero. Fue el primero, sí. Pero tiene varias cosas. Le puede hablar de cielo abierto, le puede hablar de lo que se viene en materia de sentido para los hoteles, le puede hablar de turismo estudiativo. Hoy estuvimos hablando con el Chiquitapia porque él es el que maneja con mano de hierro la AFA y con algunos dicen con la billetera y él es el que está, dice, no, tenemos que ir en contra de esto. Es un día al principio cuando yo vi en la agenda del presidente que lo conversé con él cuando, porque yo no hay que asumir esta responsabilidad con nosotros. Bueno, a ver, presidente, ¿qué expectativa tiene? Deporte, el tema social, están las Olimpíadas, esta posibilidad que ingrese en capital a aquellos clubes que sus socios en forma optativa lo deciden que esto sea así. Entonces, yo, como corresponde y persona que conozco hace muchos años, lo llamé. Dije, chiqui, mirá que esto viene así. No, nosotros tenemos una posición, la campaña ya pasó, esto viene así. Porque en distintos países lo ha tenido americano, Uruguay, en Brasil, en Colombia, otros países también. Esto se está implementando más allá de lo que ocurre en el fútbol europeo. Entonces, ¿por qué? Pero hicieron una oportunidad que aquellos clubes que sus socios en su mayoría decían por este camino para cuidar la infraestructura de los clubes, su identidad, sus instalaciones, su actividad recreativa. argentinos no está. Le digo porque los clubes... Muchos qué, perdón. Los hinchas argentinos no les gusta el tema. Porque... Está muy dividida la opinión. Yo vi en regalamiento... Porque muchos dicen que, bueno, que hay un fin de lucro, que no van a invertir sobre los deportes amateur, de cada club... No, está previsto que tienen que hacerlo. Obligatorio. Está previsto. Pero está... Está previsto. El hinchas argentino está reacio. Bueno, yo le agradezco, Gardo y Marcelo, que me dan la oportunidad para explicar esto. porque cuando la AFAS sale de la manera virulenta, agraviando... Y usted vio el... De la manera... De la manera... De la manera... De la manera... Es durísimo cuando habla con usted o con el periodismo o con lo que sea. Bueno, tranquilidad, todo es sentido común. Si puede Argentina en un momento que el país está generando en su agenda atracción para las inversiones en energía, en minería, en el agro, en economía del conocimiento, en turismo. Estuvo inaugurando en 9 de la tarde un nuevo hotel y todo lo que está pasando en las compañías aéreas. Volvió el crédito al país. Hay una situación porque el propio presidente se ha puesto al frente de generar un renovado interés por la Argentina. Convertía a nuestro país a la vanguardia de la inteligencia artificial. Cuando va a Silicon Valley, cuando va a otros foros de empresarios, lo que está ocurriendo en materia a partir de lo que se terminó con el tema del RIGI. Y ahora viene el RIGI de las pymes. Entre ellos, porque esta manera hablé con Juan Paso, para sectores como el caso del turismo, que va camino a ser el mayor empleador mundial y lo está demostrando esta vacación de invierno con el movimiento turístico. Pero hay vacaciones, porque mire que hay... Bueno, pregúntele al intendente de Bariloche. Está frío y no es el tiempo. Pregúntele a Walter Cortés, Marcelo. Tuve esta tarde con él. 85% de ocupación. Averigua en las leñas. 100% de ocupación. Pero en la plata... ¿De dónde viene la plata de los chilenos y los brasileros? Bueno, ahora fuimos a buscarlos a los brasileros para que vengan también. Hay una política de desregulación del cielo abierto que es logrado... Lula no creo que venga. ¿Cómo? Lula no creo que venga. Desdramaticemos eso también. Desdramaticemos eso también. Porque la relación está fluyendo en el tema comercial y todo. Yo hablé el otro día con Julio Vitelli, que es embajador de Brasil en la Argentina, porque obviamente después de haber trabajado cuatro años reconstruir una relación, siempre está ahí en posición, como el embajador Raimundo y Daniel Raimundo y Daniel Raimundo, que es el flamante embajador de Argentina en Brasil. Y siempre todo lo que pueda hacer, lo voy a hacer. O sea, usted dice que estas vacaciones inviernos vienen bien porque digamos hay frío por todo el frío económico. Vienen bien y cada vez van a venir mejor. ¿Por qué? Porque hay crédito, porque hicimos programas de promoción, hay una plataforma que es Argentina Emerge, porque trabajé con el sector privado, con todas las provincias para generar incentivos y distintas alternativas. ¿Por qué presentar la vacación inviernos con Guillermo Franco? Pero es cara la Argentina para el... Antes venían los turistas y decían Argentina barata. Hoy es cara. Argentina es un destino de calidad, hay que evaluarlo por el precio. Tiene una gastronomía de primer nivel mundial, niveles de infraestructura hotelera, la inversión en materia aeroportuaria, los descuentos que han hecho el otro día presentamos con el ministro Toto Caputo, con Federico Estusenegue, presidido todo por el jefe de gabinete, estaba el seditario de transporte, estaba el presidente del Banco Nación, el presidente de la Unión Argentina que tiene 277 mil pasajes vendidos, más que el año pasado. Y hoy hablé con el seditario de turismo de la ciudad 20% más que el año pasado y tomé un mes en lo que va el año. ¿Cómo es trabajar con Milay? ¿El complico? A mí me motiva porque yo soy un hombre emocional como él, siento pasión por lo que hago y a mí me gusta que sea un hombre primero, lo dije ya varias veces, el presidente más laburador que conocí. En todos los órdenes de la vida de cuando uno va al colegio le saca la ficha a la docente, le saca la ficha a tu jefe, como para minimizar los puntos de conflicto y tratar de maximizar ¿hay que sacarle la ficha a Milay? Hay que interpretarlo, el sentido de la responsabilidad que tiene del mandato popular y la expectativa que hay en la sociedad y que él viene planteando su objetivo de estabilizar el país, que lo sabemos bien, el tema de la inflación que era lo que más distorsionaba e intoxicaba el conjunto de nuestra economía y la realidad de cada familia y ahora están dando las bases parafraseando ya que salió la ley base, y el pacto de mayo para que el país pueda avanzar en una agenda de desarrollo y crecimiento genuino de una vez por todas y para siempre, esto es lo que yo estoy viendo, entonces, trabajá con él, que yo tengo mucha experiencia. la pata peronista del liberalismo. Pero yo creo que cada vez más peronista, la están viendo y se suman... ¿Va a pasar algo como con Mene? Bueno, Mene fue al revés, era peronista... Pero acá hay una convocatoria superadora del peronismo que tiene que ver con la Argentina, él lo dijo, vengan de donde vengan, los que quieran poner el hombro para sacar el país adelante, bienvenido. Pero es medio eso es el espíritu, lo reconoció públicamente, él en cuanto a la obra que hizo el expresidente Menem en su momento y tiene una visión de una Argentina íntegra del mundo, yo quiero más Argentina del mundo y más mundo en la Argentina, esto me parece muy bien y está generando que el país requiere expectativa y la mayor expectativa es lo mayor reconocimiento de la sociedad que está aguantando específicamente. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Gracias. Le quería preguntar que ahora vamos a ver con Lilian, ¿por qué se oponen los clubes a las sociedades privadas? Porque pierden el poder, tienen poder sobre los clubes, la AFAC tiene poder sobre los clubes, hace que todos los clubes estén mendigando, así no, si vos tenés la ASAD no tienen que mendigar más. O sea, el Chiquitapia quiere clubes pobres para poder dominarlos. Por supuesto, lo que hace con todos, y por eso no hablan los técnicos, no hablan los jugadores, no hablan los árbitros, no hablan nadie, nadie habla la boca y el Mundial o la Copa América tapa todo, como pasa siempre. Lo que pasa acá, nos hacemos los tontos o miramos para arriba, pero la realidad es esa. Bien, ahora hablamos, Caruso. Volvimos con Lilian, gracias. ¿Qué pasa? Que salen disparados por la ventana, ya van más de 50 funcionarios de distintos niveles que fueron... 52. En Marcio tiene mejor la lista. La verdad, creo que es lo que la gente votó, ¿no? Que cuando alguien hace algo que no es acorde al proyecto que... o al comportamiento que se espera de un gobierno electo, de cara a la gente se tomen la decisión de desvincular a esa persona que no está rindiendo y no está haciendo lo que se espera que haga. En el caso de Garro, está fresco, ¿no? Pero desde lo emocional lo puedo decir. ¿Cómo le vas a pedir a un héroe, a alguien que es casi un héroe nacional, es un héroe nacional? Yo no soy futbolera, lo dije, ¿no? Sí. Que se arrodille y pida perdón. Todos dicen que ese fue el error haber encarado en la figura de Messi. Después está el otro tema de lo que hicieron los jugadores. ¿Qué es lo que cantaron? Porque yo no escuché el cántico, pero yo ya sé que el argentino no es racista, porque nosotros no somos racistas, somos gente racista. Sí, es una canceón, un signófago, Pero el problema, que si vos lo haces en privado, arriba del ómnibus, no hay problema. Enzo Fernández estaba transmitiendo por las redes y tiene muchos seguidores. Eso se hizo viral. ¿Qué gritó? ¿Qué dijo? Vos escuchabas a los jugadores con términos racistas, no vamos a decir qué términos, hacia Francia, hacia los jugadores franceses, términos homofóbicos para Mbappé. Para, para. Esperá, esperá que te termine, vos me preguntaste, yo te respondo. Sí, perdón, perdón. Y habló de los jugadores africanos que juegan en Francia. Claro. Todo eso, cuando se dieron cuenta, un jugador le dice, cortá, porque se dio cuenta del escándalo que iba a pasar. Eso fue. Bueno, igualmente. Fútbol, los argentinos y el fútbol nunca se comportaron muy correctamente. Recuerden que durante el, ¿cómo se llama esto? El funeral de Maradona tomaron la casa rosada a los hinchas directamente. Así que, pensar que un argentino va a ser racional mientras está jugando al fútbol o opinando sobre el fútbol es una locura. No va a pasar. Por otro lado, es cierto, es cierto que la selección de Francia es íntegramente de color. Es íntegramente. Si bien hay un enorme número de franceses que son de origen africano, ¿no? Es muy llamativo que un país que es occidental y blanco actualmente tenga una selección de fútbol que más bien sería un país africano. Bueno, Inglaterra lo mismo, mira España. Bueno, pero justamente por eso en Inglaterra tuvieron el Brexit y por eso se está hablando del Great Replacement, que con la migración masiva y compulsiva que está habiendo... Pero vos fíjate, Francia es un tema que la inmigración es un tema de debate, por supuesto, pero que ha sido absorbido totalmente. De hecho, Mbappé es varias generaciones de descendientes de otras naciones. Sí, sí, y no tiene nada de malo. Pero el tema es que hay algo subyacente que quizás explota por el lado del fútbol, pero es un tema que se discute socialmente en Francia todo el tiempo. Y el hecho de que justamente estaban hablando de una profecía de Parravicini sobre la Torre Eiffel y el comunismo y demás, que no sé exactamente, no la voy a citar porque no me acuerdo exactamente cómo es. Y justo sale esa imagen de París, de toda la izquierda festejando, porque Le Pen quedó tercera, ahora la mayoría en el Congreso para el presidente de Francia es básicamente de izquierda, va a ser una complicación que van a tener. Tengo un conocido en Francia que me dice no puedo creer lo que pasó. Pensás que ahora va Javier Milei, viste a Francia, que puede haber algún ruido como pasó en España, pero pará, hacemos una pausa y me lo respondés. Dale, seguimos en A2 Voces. Bueno, y seguimos, está Lilia Lemoyne. Bueno, Lilia, te hacía, en el tuit de Victoria Villarroel y también en el que retuiteó el propio presidente, había como una crítica a Francia. Ahora va Javier Milei, se va a reunir con Macron, va a participar. ¿Pensás que puede haber algún roce? Espero que no, espero que no. la verdad es que no creo que, no puede repetirse lo que se repitió con Sánchez en España por una simple cuestión. Macron no es Sánchez. Además, no ha habido ningún tipo de ofensa personal ni son comentarios, nada más. No veo por qué. Y si no se menciona a Francia, hay una alusión. Exacto. Yo creo que Macron, de hecho, necesita en este momento aliarse con países libertarios, liberales libertarios o de derecha, porque la va a tener difícil con las elecciones como le fue. Claro. Te quería preguntar porque vos venís del Congreso de esta cumbre antiterrorista, antisionista, donde estuvo Milley, porque hoy, la verdad que nos desayunamos con un pronunciamiento durísimo de Irán amenazante contra la Argentina, dijo que no olvidará las políticas antiiraníes de Buenos Aires, que en el momento adecuado y en la posición correcta, Irán impondrá su propio juego al enemigo y que hará que el enemigo se arrepienta de ser enemigo, es decir, contra Milley, contra el gobierno, contra la Argentina. Es una barbaridad, creo que es un comunicado que debería ser condenado a nivel internacional porque es una amenaza a un país. Argentina no es antiiraní, es antiterrorista, como cualquier país normal. Se ha dicho que jamás es una organización terrorista, no que Irán sea un país terrorista, pero si Irán insiste con que jamás no es terrorista, está apañando terroristas, eso queda claro y nosotros no somos eso. ¿Y qué dijo Milley? ¿Vos venías de ahí? Justamente, Javier, la respuesta de Javier hoy fue contundente, recomiendo que la escuchen, porque no se arrodilla ante una amenaza de esa índole, porque si uno se arrodilla ante esa amenaza va a tener no solo el atentado, si es que hubiera alguno, sino que también va a tener la vergüenza de haberse arrodillado. Y por otro lado, hay quienes hoy pareciera la oposición, que sigue insistiendo, odia a Messi, odia a Israel, odia a los judíos, está todo bien, defienden a Palestina, que está bien defender a las víctimas de la guerra, pero hacer hincapié en que un país no tiene derecho a defenderse, todo ese tipo de cosas. Condenan, dicen que Israel es el asesino, ni se inmutan cuando un país como Irán nos amenaza y se horrorizan del terrorismo de Estado de los 70. El terrorismo impartido en la Argentina en esa época es terrorismo igual que el terrorismo que impone jamás, el terrorismo, el mal es mal y el bien es bien, punto. Y no hay medias tintas para eso. Quien asesina, amenaza, amedrenta, es enemigo de la libertad y no se puede vivir así, no se puede vivir dándole el gusto al matón que viene y te amenaza, no se puede. Y por supuesto que da miedo de semejante pronunciamiento de parte de Irán, pero en ese caso los amenazados somos los argentinos y que le vamos a pedir perdón por declarar a jamás terrorista que es una organización terrorista por si cabe alguna duda, imposible, no, no, hay cosas que tienen que ser así. Lilia, gracias, gracias por estar en los voces. Está ahí Caruso Lombardi, viene. Vino encendido. Picante, picante. Hacemos una pausa y lo escuchamos. Parece que va a hablar contra Comebol, contra Chiquitapia, contra los uruguayos, contra todo. ¿Qué pasa con los reyes? No, tanto no. No venderás humo, ¿no? No. Ah, bueno, bueno. Al contrario. Ya vení. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Construimos tu estrategia de inversiones internacionales y nacionales con la atención personalizada de especialistas que hablan tu mismo idioma. Tenés banca privada. Tenés Galicia. Notebook ExoSmart. Windows 11 Pro. Fácil de usar y administrar. Estés donde estés. www.exo.com.ar Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Kansai Concesionario Oficial Toyota presenta su nuevo salón de ventas. Vanguardia e innovación en un solo lugar. Descubrí una nueva experiencia de compra físico-digital adaptada e integrada a las nuevas tecnologías. Toyota Kansai, número uno en ventas en Argentina. Vino picante, escaruzo lombar. Caliente. Sí, sí, sí. No, pero ¿por qué es picante y caliente? Uno trata de decir la verdad. La verdad de uno, después cada uno... Pero el Chiquitapi es el dueño del AFA y no va a haber Sociedad Anónima, como equivoco. Mirá, la Sociedad Anónima no le conviene. Por algo la pelean tanto. Es casualidad que la peleen tanto. La pelean tanto porque no quieren saber nada. Porque los clubes tienen que hacerle caso a ellos. Si no, pierden el poder sobre los clubes. El miedo es ese. El poder lo tienen. ¿Y cómo? Plata seguro que no le falta. Y ahora con esta Copa América menos todavía. Pero vos viste, Caruso, y vos sos un hombre del fútbol, que el futbolero no le desconfía del tema de los clubes privados. ¿Pero qué puede desconfiar? Yo estuve ahora en Uruguay y el equipo que estaba en Uruguay era una Sociedad Anónima. No falta nada. No te falta bebida, no te falta cobrar el día, no te falta ropa, están haciendo la cancha nueva. Pero a vos te fue mal. Subió una hora. ¿Te fue mal? No, no, no. No, no. Me fue mal. Gané dos, tres no me dejaron ganar y lo perdí bien. Bueno, ¿qué querés decir? Me ponen los pitos y después de siete minutos me lo anularon los goles, ya estaban en la casa durmiendo y me decían, che, no, mirá que vos no valía, ¿eh? ¿Pero que allá te hacen lo mismo que acá? Sí, peor. Peor. Y los mismos pitos que después dirigieron a Argentina. Argentina, todo lo mismo. Cristian Ferreira, el otro, Leodán González, Osto Hitch, pero te digo la realidad, los bares. ¿Estás con Bielsa, con las denuncias de Bielsa? Y ahora Bielsa lo quieren denunciar, la Conmebol lo quieren denunciar. ¿Cómo puede ser? La Conmebol le molesta a todos. La Conmebol dice que el problema con Colombia, con la desentrada, no tuvo nada que ver. Ahora que, ahora a Bielsa lo quieren castigar. no hace nada la Conmebol, todos bien hacen. Como si todo el mundo dice que hacen todo mal. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? El capo de la Conmebol, ¿quién es? Domínguez. ¿Domínguez qué? Amigo de quién? Nuestro de Tapia, amigo de Tapia. Salen juntos, comen juntos. ¿Qué queda? ¿Quién quiere que beneficie? Y los demás presidentes, el presidente de Uruguay, ¿por qué no sale a respaldar a Bielsa? Que los jugadores le pegaron a su familia y todo. Porque son amigos también de él. Entonces, nadie quiere perder el quesito. O sea, vos decís que después del FIFA gay, viste que ahí se hizo una limpieza. Volvió, se rearmó esa situación. ¿La corrupción sigue? Lo único bueno es que hay cinco cambios ahora. Antes había tres cambios, ahora hay cinco cambios. Una risa. Y la organización de la Copa América por parte de la Conmebol. La Copa América también, le hacen lo que quieren. Tapia en eso es crack. Tapia en eso es crack. Tapia te busca todo lo que puede sacar ventaja, te lo ventajea. ¿En qué sentido? En todo. ¿Vos creés que puede ser normal que Argentina no juegue contra nadie hasta el último partido? ¿Hasta que no juegue con Colombia? Porque no es que yo estoy ninguneando. ¿Ves que se la bancaron los brasileros y los uruguayos? ¿Le van a decir? Porque a los dirigentes no se importa nada. A los dirigentes les importa es otra cosa. ¿Qué es el fútbol? El fútbol dale que va. Si después la entrada sale en 200 dólares y te la venden 5.000. ¿Qué problemas se hacen? ¿Qué problemas? Ahora me vas a decir que las entradas de casualidad no las revenden. No, 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 pero se puede revender. ¿Y quién las compra? ¿Quién las compra? ¿Alguien averigua quién compra las entradas? Sale en 200, 300 dólares y de golpe te sale una página pum pum 1.500, 2.000, 2.500. Decía que pagaban 8.000, 10.000. Cualquier cosa. ¿Vos pagás cualquier cosa para ver un partido? No. Cobrame lo que tiene que ser. En el Mundial pasó lo mismo. Ahora, pero te digo, mirá, por ejemplo, Argentina jugó eliminatoria con Brasil en Maracaná. Hubo incidente en la tribuna. Sí. ¿Y la Comebol tiene que hacer algo? Sí. La Comebol le tiró a su oreja. Cuando habló Messi, ¿sabés? Y después ahí Tapia tuvo que ir y bajar la cabeza y volver a entrar porque lo habían castigado. Acordate, ¿eh? Cuando habló Messi que... Ahora pasó en el partido Uruguay-Colombia. ¿No? En la semifinal. Lo mismo. Y la final fue todo este bochorno de la entrada. Un desastre. No mataron gente de casualidad. Toda la gente aplastada contra la alambrada. Son la culpa a Estados Unidos, a la seguridad de Estados Unidos. Y claro, siempre todo tiene la culpa alguien. Alguien tiene que tener la culpa pero convengamos que no hicieron como acá que hacen una valla 10 cuadrantes, 5 cuadrantes, todos juntos, vinieron y empezaron todo a empujar. Bueno, eso es un poquito por ahí la pillería que no tienen. Porque la pillería acá en Argentina no te pasa eso. ¿En el fútbol argentino si te dormís o billetera? En el fútbol argentino estoy manejado. Porque ahora empieza el campeonato y ya tenés el primer referí que siempre estamos pensando jugó Barraca el partido con Central a la tarde de la tarde un lunes que no lo mira nadie y apareció otra vez el Pablito. Ahora aparece Luisito para jugar contra Neubel. Aparecen todos los amigotes otra vez. O sea, lo único que le importa es que su club esté ahí arriba hasta la Libertadores no para, quédate tranquilo. y después la Copa América que la va va comando los muñecos como quiere. ¿Vos decís que Barraca Central va a ser al chiquino que fue a Arsenal con Grondona? No, peor. Peor no tiene límite. No tiene límite. ¿Quién no tiene el chiquino? Tapia. Tapia no tiene límite. Tapia da para adelante. Pero igual armaron un buen equipo el anteor que el campeonato ganaba media. Bueno, también se enoja con muchos clubes que no le quieren a los jugadores. Cuando no le quieren a los jugadores le hace la cruz y si después lo puede castigar lo castiga. ¿Entendés? Eso también lo hace. Ojo, ¿eh? Vos tenés un jugador que le gusta. Si ché, me tenés que prestar a ese y lo tenés que pagar vos o cualquier cosa. Bueno, vení. Tenés que tráemelo. No, no te lo puedo dar. Ah, no me lo da. Bueno, quedate tranquilo que algún temita va a ser. ¿Por qué te pensás que no hablan? ¿Vos creés que los árbitros conmigo no hablan? ¿Vos creés que los técnicos conmigo no hablan? ¿Los jugadores conmigo no hablan? No los dejan hablar. Tienen pánico de hablar y yo laburo de esto. No me mates en la televisión, en tenés, no matás. Pero vos sos el primer anti-chiquitapia de... No soy anti-chiquitapia. Él me buscó de contra mío. Porque él me mandó a buscar a los técnicos porque necesitaban los técnicos tener un capo, un secretario como la gente. Y resulta así que cuando yo conseguí todo el país, 30.000 técnicos que querían votar, íbamos a ir por derecha, me pararon, hicieron lista única, la hizo la lista él, me soltó la mano, hizo votar a 500 técnicos solo y los técnicos por eso están todos arruinados en todo el país. Porque los técnicos están todos arruinados. Claro, pero fue él. Yo no le hice nada, fue él el que quiso pelearse conmigo. Después me terminé haciendo juicio. Tapia y Tobillino, los dos, por calumnia, sin julia, qué sé yo, le gané el juicio a los dos. A Tapia y le gané el juicio a Tobillino. ¿Por qué? Porque me quedé a hacer juicio porque yo dije, yo no digo nada raro, yo digo la realidad del fútbol argentino. Lo que pasa es que engrupen a la gente, le mientan a la gente ¿por qué? Porque tenemos una selección que es bárbara, que grandiosa. Escuchame a los grandes, Boca, River, As Independientes, ¿los tienen también en la mano? A todos, menos estudiantes, a talleres porque tienen la sociedad anónima y porque Verón y Fassi no quieren entrar en ninguna polémica con él. Después lo demás, quedate tranquilo que van manejándose. No tengas ninguna duda de eso. No tengas ninguna duda. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Esta noche. Nosotros vamos a dos voces como siempre nuestro compromiso con vos. Lo hecho.